¿Se acuerdan que en esta semana les conté que el juez Sebastián Casanelo le había exigido al Ministerio de Capital Humano a través de una medida cautelar que, por un lado, cumpla con la entrega de un plan en 72 horas para decirle al juez cómo, dónde y a quién le va a entregar las toneladas de alimento que están en los dos galpones que tiene Capital Humano, que son en Tafi Viejo, en Tucumán, y en Villamartel, en la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado también, en ese mismo cautelar, Casanelo le había pedido al Ministerio de Capital Humano que le entregara la información precisa de cuáles son los alimentos que están en esos dos galpones cuando vencen y la cantidad de kilos. Bueno, eso finalmente ingresó ayer en el juzgado de Casanelo y ya es información disponible. Lo primero que hay para decir es que no son 5.000 toneladas, sino que son 6.000 toneladas. Es decir, hay 1.000 toneladas más de la que se pensaba, son 5.900.000 kilos en total que hay de alimentos. Y ahí hay una particularidad, que hoy lo contaba también Juan Grabois, que de los 924.970 kilos de leche en polvo hay un llamado de atención porque 339.687 se vencen a fines de julio. Es decir, dentro de dos meses y esa leche en polvo tiene que ser entregada antes de que se cumpla ese plazo. Pensemos que estamos hablando de que de 6.000 toneladas, 1.000 toneladas son de leche en polvo y de esas 1.000 toneladas tenés 339.000 kilos que tenés que entregarlos antes de fines de julio para que no se te venzan. Y después también hay algo que viene pasando, que los que seguimos el tema lo venimos observando con atención, y es que el gobierno está poniendo foco en uno de los alimentos, que es la yerba, de la cual hay en total 3.000 toneladas, porque son un poquito más de 3 millones de kilos de lo que hay de yerba en esos dos galpones. Pero, además de yerba y de leche en polvo, que es el caso que les acabo de citar, también hay aceite, hay arroz con carne, hay arroz y hortalizas, hay arvejas, garbanzos, harina de maíz, harina de lenteja, locro, pasas de uva, pasta de maní y puré de tomate. Digo, para que vean la diversidad de alimentos que tienen en esos dos galpones, que además son los únicos dos galpones que tiene el Ministerio de Capital Humano en el país para guardar alimentos. Después hay otros galpones que sirven para guardar otros elementos, pero no así alimentos. Y se viene haciendo un circo con lo de la yerba mate, como si, porque estas compras, la mayoría de esta cantidad de kilos, de los 3 millones de kilos que les acabo de decir, son compras del gobierno anterior. Y entonces se hace todo un circo como si hubiese habido algo mal en esa compra, que hasta el momento el gobierno no ha aportado ninguna prueba de que haya habido algo mal, más allá de querer hacerle creer a la sociedad que porque compraron yerba está mal. Porque este es el argumento, hasta el momento no hay más argumento que ese, al menos no consta en ninguna denuncia que haya hecho el gobierno. Tal vez el día de mañana aparece algún elemento y hacen alguna denuncia. Es parte de la narrativa, las jubilaciones son una miseria porque se compraron muchos kilos de yerba. Ponele, total, está bien la analogía que haces, pero lo que digo es que están utilizando eso como narrativa defensiva porque les están entrando balas por todos lados por la cantidad de alimentos que tienen retenidos en esos dos galpones. Y dentro de este circo, ayer se sumó, por supuesto, no podía faltar el programa de Jonathan Biale, casi una vocería oficial del gobierno, a la cual invitaron a Leila Gianni. Leila Gianni es un personaje desconocido, pero es quien está empezando a hablar hace muy poco sobre este tema de los alimentos. Es la subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano. Y le voy a pasar solamente un fragmento de cómo la recibían para que se den cuenta de lo que fue la entrevista. Así la recibían a Leila Gianni. ¿Esta es la famosa yerba? Esta es la famosa yerba. La yerba millonaria que compró el gobierno Alberto Fernández. Nico, Manu, Manu, Nico, buenas noches y ya saluda a nuestras invitadas. Eso que estás viendo es el depósito donde hay alrededor de varias toneladas de alimentos, pero que en su gran mayoría son yerba. Y es yerba mate que el gobierno anterior compró a un mes, un mes antes de dejar la gestión. En noviembre del 2023 se compraron 18.000 millones de pesos de esa yerba que estás viendo, que para colmo es de mala calidad. Bueno, imagínense si la reciben así ya a la funcionaria el nivel de preguntas que pudo haber habido a lo largo de la entrevista. Llegó a la funcionaria y dejó mucho, yo no la pará tanto. Claro, o sea, ya de entrada la reciben validando la narrativa del gobierno de poner el foco en la yerba mate, que repito, hasta el momento no hay nada malo en eso. Hasta el momento simplemente es hacerte creer que porque se gastaron 18.000 millones de pesos están mal gastados, ¿no? O que porque la yerba es supuestamente de mala calidad, que es una cuestión que elaboran ellos, que no hay mayor sustento para decir eso que que te puede gustar más o menos una yerba, no hasta el momento. Sí, salvo que me digas, ¿se pagaron por encima del valor del mercado o se lo compraron a alguien especial para hacer un negocio? Hasta que no debes crecer eso, la verdad, después es una decisión estratégica. Claro, bueno, y así reciben a la funcionaria, ¿no? Así que imagínense lo que ha sido la entrevista que simplemente sirve para eso. Esta funcionaria, Sonsa, parece que no es, porque habló en la radio de Majul, habló ayer con Jonathan Biale y hoy fue a un streaming libertario. Digo, para que vean un poco, nosotros la buscamos, por supuesto, pero nos dijo que por cuestiones de agenda no podía hablar con nosotros. Nosotros tenía la entrevista con el streamer libertario, entonces seguramente se sentía un poco más cómoda que tal vez si le hacíamos una entrevista en este programa, pero acá siempre va a tener las puertas abiertas para responder nuestras preguntas, que son muchas, por cierto. Decía yo que la recibían así para la entrevista, con centro a pierna cambiada, para que ella se pueda lucir, cabecear y ya directamente hacer el gol. ¿Esta es la famosa yerba? Esta es la famosa yerba, la famosa yerba en la cual se montó esa opereta ridícula de cuarta orquestada con Juan Grabois a la cabeza, que durante toda esta semana permanentemente nos pedían entreguen los alimentos de los galpones, entreguen los alimentos de los galpones, de las 5.000 toneladas que están en esos galpones, 3.150 toneladas corresponden a esto. Bueno, ¿se entiende la narrativa comunicacional de crisis del gobierno? Como le entraban las balas por el tema de que tienen los alimentos ahí, busca distraer con el tema de la yerba como si hubiese algo malo en la yerba o si estuviese mal que la mitad de la cantidad de toneladas que hay fuesen de yerba. Supongo que lo que quieren instalar es la idea de que la yerba no es alimento. Bueno, lo que pasa es que hay un desconocimiento ahí, me parece, por parte de esta argumentación, que es que cualquiera que ha visitado un comedor, y yo lo he hecho muchas veces, vos también, Nico, sabemos perfectamente que en los comedores uno de los alimentos que se brinda es el mate cocido. Obvio. El mate cocido con leche. Y el mate para engañar la panza. Bueno, entonces, eso está presente, digo, entonces, la verdad no lo veo tan extraño que haya yerba mate, porque... Y no citamos como un desconocimiento de lo que es los consumos culturales. Claro. Pero digo, todo esto, de vuelta, como decías vos, si el gobierno después muestra que en esas compras hubo algo ilegal, bueno, es otra cosa, habrá que denunciar a la justicia, pero hasta el momento lo que están diciendo es, fíjense en esto, como para no ver lo otro, ¿entendés? ¿Y qué es lo otro? Que tienen estas 6.000 toneladas, que no las entregaron, y que además de esto, están los otros alimentos que yo les mencioné hace instantes. Y la verdad es que no es una pereta de cuarta orquestada por Grabois, sino que son datos que ya son de carácter público y que incluso han derivado en que un juez, como el juez Casanelo, que es un juez federal, le haya dicho al Ministerio de Capital Humano, che, vos como Poder Ejecutivo tenés la facultad de decidir la política pública de a quién le entregás la comida. Pero yo te tengo que decir que al estar en emergencia alimentaria tenés que entregar esa comida. Eso fue lo que les dijo el juez Casanelo, y ahora ellos apelaron a la Cámara para ver si revisa o no esta decisión. Pero además, lo que le dolió al gobierno, y ahí empezó a tambalear, fue que antes de la decisión del juez Casanelo, el fin de semana, Monseñor Ojea, un hombre muy importante de la Iglesia, les dijo entreguen la comida, y Mirta Legrán, en su programa, también dijo lo mismo. Entonces, son distintos actores, con distinto apeso, ya sea de una institución como la Iglesia, ya sea mediática como Mirta, ya sea ahora la Justicia, que les dice, che, qué onda esto. Y, en definitiva, también, se nota mucho, se nota mucho, cómo fueron cambiando la narrativa en la situación de crisis. Porque, al principio, cuando estaban medio boleados, y saltó el caso la semana pasada, decían que no la entregaban porque estaban en plena investigación de los comedores fantasmas. Cuando eso empezó a ser agua, cambiaron, y empezaron a instalar de que la tienen ahí guardada para emergencias y catástrofes. Pero, vieron cómo van cambiando. Entonces, es verdadero. En el medio del presidente de la Nación, nada más y nada menos que el presidente de la Nación, dijo que sí se estaban repartiendo. Claro, bueno, además. Ahora, lo del presidente, igual, es cierto en un sentido, en el sentido que, en esta documentación que le entregaron al juez Casanelo, figura que, efectivamente, han entregado a organismos no gubernamentales, desde que este gobierno asumió comida de esos galpones, de esos galpones, cerca de 933.800 kilos, es decir, casi 1.000 toneladas, y que después entregaron a organismos gubernamentales 198.630 kilos, lo que da un total de 1.132.491 kilos. Es decir, entregaron poco más de 1.000 toneladas desde que asumieron y tienen 6.000 toneladas guardadas en los galpones. Digo, más allá de estas maniobras comunicacionales que escuchábamos recién pornográficamente, que hicieron ayer en el programa de Yana Tambiale y que le convalidaban, porque imagínate que no había prácticamente ninguna pregunta, salvo una sola pregunta que hizo, ahora se me fue el nombre, pero es una periodista que está en el programa, se llama Cecilia, si mal no recuerdo, ahora se me fue el nombre. ¿Levana? Creo, se me fue el nombre, perdón. Y le pido disculpas también a la periodista, porque no la recuerdo, que le hizo una pregunta, pero el resto era como, siga, siga, no pasa nada. Acá vino, básicamente, la funcionaria a justificarse y no a explicar absolutamente nada. Así que, digo, más allá de las maniobras comunicacionales del gobierno, lo que está claro es que han entregado poca comida y que si no se apuran en la entrega, se les van a empezar a vencer algunos alimentos, así que es importante que el gobierno se ponga las pilas y empiece a entregar la comida que está ahí y también de que fueron construyendo un relato ficticio en los últimos días de por qué tienen 6.000 toneladas de comida en los galpones todavía sin entregar. Mejor país, hasta las 18, en Radio con Voz.